¿Cómo se reconoce los derechos de la naturaleza? Es increíble, deberíamos estarlo celebrando en realidad y transmitiéndolo al resto del país, porque a partir de aquí nosotros tenemos la responsabilidad de aterrizar esos derechos, de decirles a todos estos son los derechos que defendemos, no es algo que no se pueda palpar, no es una palabra para esto, pero es algo súper real y que lo podemos hacer concreto para cada uno de esos miembros de la naturaleza, declarando cuáles son sus derechos y cuáles son nuestras obligaciones como seres humanos ante esos derechos.